Hoy estuvimos en el evento de graduación de 169 jóvenes de la ciudad de Bogotá que participaron del programa Digital John Program. En total en Colombia fueron más de 300 jóvenes en cuatro ciudades, Barranquilla, Soledad, Bogotá y Manizales. Una de las grandes características de este programa es el hecho de haber contado con el acompañamiento de los padres en todo el proceso de formación. Y esto nos permitió mostrarles que las industrias creativas, lo que tiene que ver con animación 2D y 3D y videojuegos, no es pérdida de tiempo, no es ocio, sino que en realidad los estudiantes están adquiriendo competencias y habilidades para insertarse en la economía digital. Entonces aquí la gran invitación es a los papás a que crean en ellos, a que los apoyen y a que les ayuden a conquistar sus sueños y a poderse insertar de una manera mucho más exitosa en la nueva economía digital. Es una experiencia muy favorable, muy significativa, es algo que el Estado está apoyando por medio del Ministerio de las TIC y nos parece fabuloso porque les enseña a los jóvenes a aplicar tiempo libre y sus capacidades creativas en unos ambientes mucho más lúdicos y de ambientes mucho más llenos de sabiduría para ellos. El proceso dentro del curso ha sido muy interesante, muy chévere, nosotros iniciamos haciendo un descubrimiento de la plataforma, cómo funcionaba el software, para qué, entonces nos empezaron a explicar qué era la animación 3D, para qué, en qué campo de acción podíamos trabajar y a partir de ahí empezamos a manejar el software que es Maya. La formación se realizó en los video labs con los que cuenta el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Esto que permite que una vez terminado el programa, los estudiantes puedan seguir visitando estos video labs, estos espacios para hacer sus creaciones y la gran ventaja es que estos espacios cuentan con licencias comerciales de los software que se utilizaron, TUMBOOM, Unity y Maya, para empezar a comercializar los productos que ellos quieran realizar. Esto nos permite también entregar 300 jóvenes al mercado colombiano que están en la capacidad de proveer soluciones de industrias creativas. Es genial que a uno a esta edad, que a uno en este momento, que a uno en un espacio como es Colombia, le den la oportunidad de empezar a descubrir este tipo de software, este tipo de programas y que le faciliten los medios y que a uno lo proyecten muchísimo para su futuro. Para nosotros es sorprendente y muy satisfactorio que Minty esté apoyando esta clase de edades y que se fijen en la generación que ahora viene y que más adelante será quien nos represente a nivel nacional. Espero que todos podamos aprovechar esta oportunidad que se nos dio y que las futuras generaciones también puedan. Muchas gracias. 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 Gracias.